La manzanilla es una planta medicinal que se ha utilizado desde hace muchos siglos debido a los grandes beneficios que tiene para nuestra salud. Se sabe que tiene más de 100 componentes bioactivos que ayudan a nuestro organismo. Pero, ¿cómo se prepara la manzanilla? ¿Qué beneficios realmente tiene? ¿Quiénes pueden tomarlo? ¿Quiénes no? ¿Qué contraindicaciones y qué cantidad se debe consumir? Así que no te pierdas la información del día de hoy porque te voy a contar todo acerca de la manzanilla para que sepas cómo prepararla y también tengas en cuenta algunos riesgos que se pueden tener cuando se consume. Así que quédate hasta el final porque la información del día de hoy es súper súper poderosa. ¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero que estén pasando un día espectacular. Les habla su amigo el Dr. Elmerluna y el día de hoy quiero contarles todo acerca de esta maravillosa planta medicinal que la tenemos al alcance de nuestras manos que se llama la manzanilla. Como les decía, se sabe que tiene más de 100 componentes bioactivos los cuales van a ayudar y nos van a dar múltiples beneficios para nuestra salud. Así que antes de contarte sobre ello, quiero pedirte que si aún no estás suscrito a este canal que esperas, suscríbete de una vez, activa la campanita para que recibas las notificaciones cada vez que subo un nuevo video y seas uno de los primeros en enterarte. También para que me sigas en mis redes sociales, tanto en Facebook como en Instagram como Dr. Elmerluna, ya que allí también subo muchísima información relacionada a estos videos para que puedas complementar dicha información. Y también para que me sigas en mi canal de YouTube como Vida con Propósito, otro canal en el cual también hablo temas de crecimiento personal, propósito de vida, autoayuda y liderazgo que con seguridad también te va a interesar. Ahora, volviendo al tema de la manzanilla. ¿Qué es lo que contiene? La manzanilla tiene más de 100 sustancias bioactivas que tienen múltiples propiedades para nuestro cuerpo como antioxidantes, antiinflamatorios, antibacterianas naturales y tiene una principalmente llamada la apigenina, la cual funciona como un sedante natural. Entonces, dentro de los beneficios, el primer beneficio que tiene es que funciona como un sedante natural para el sistema nervioso sin ocasionar dependencia. Por decir, nosotros dentro de nuestro sistema nervioso tenemos unos receptores dentro de los cuales los neurotransmisores, que son unas sustancias que permiten la comunicación de neurona a neurona, van a interactuar. Y uno de ellos son aquellos que van a, digamos, a relajarnos y justamente hay pastillas, medicamentos que se dan como los benzodiazepínicos que nos permiten relajarnos, inducen el sueño y también nos permiten dormir, pero producen cierto grado de dependencia. En cambio, la apigenina también va a actuar sobre estos receptores, produciendo una sedación, lo cual permite relajarse y dormir mejor. Se han hecho estudios que las personas que consumen manzanilla, no aquellas que tienen problemas de insomnio, sino aquellas que duermen tranquilamente, duermen aún mucho mejor si consumen manzanilla dos horas antes de su hora habitual de descanso. Entonces, ¿qué es lo que hace? Favorece un mejor descanso, disminuye la ansiedad, disminuye el estrés y algo muy importante es que no produce adicción, a diferencia de los medicamentos que sí se pueden consumir de manera natural. Un segundo beneficio es para el sistema digestivo. Muy importante, a veces personas que tienen problemas diarreicos, tanto adultos principalmente en niños, quizás no funciona tanto, es que ayuda a disminuir el flujo diarreico. También personas que tienen colon irritable debido a que es un trastorno inflamatorio, disminuye la inflamación y también, en cierto modo, mejora la digestión porque disminuye la absorción de carbohidratos. Pero aquellos carbohidratos de cadena corta, nosotros cuando consumimos algunos carbohidratos vienen en forma de almidón, que son grandes cadenas de carbohidratos unidos por muchos puentes, digámoslo así, y enzimas que empiezan a degradarlos y cortarlos en pedacitos para que se puedan absorber. La manzanilla lo que evita es que se corten estos enlaces y por lo tanto los carbohidratos puedan pasar por el tracto digestivo sin que se absorban totalmente. Por lo tanto, disminuye la absorción de estos carbohidratos. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿entonces servirá para una persona diabética? Bueno, no hay estudios tan claros acerca de ello, así que no puedo sugerir que tomen manzanilla para reemplazar un tratamiento diabético, así que consulten con su médico, pero sí puede ayudar y puede complementar dicho tratamiento. Entonces, de aquí se deriva un tercer beneficio, porque muchas personas lo utilizan como dentro de las dietas para bajar de peso. Se sabe, por dos razones, se considera este beneficio. Cuando uno no duerme bien, aumenta de peso. Hay una relación entre falta de sueño y aumento de peso, porque una persona que no duerme bien, el cerebro lo interpreta como un cansancio, que necesita más energía, y la persona empieza a comer dulces, golosinas, necesita azúcar, porque lo interpreta erróneamente. En cambio, cuando uno duerme mejor, y justamente la manzanilla te permite descansar mejor, ya no te levantas con la ansiedad de comer, como si estuvieras cansado, como que te faltara energía, te faltara glucosa, como a veces solemos decir. Y lo otro, justamente por la disminución de la absorción de carbohidratos de cadena corta, ya que se van a mantener como una cadena larga, como almidón, y por lo tanto no se van a reabsorber, no se van a absorber en el intestino. Entonces, por esos dos motivos, es que está considerado como una hierba o una infusión que puede ayudar a bajar de peso, pero ninguna infusión es milagrosa, siempre tiene que ir acompañado de hábitos saludables, hacer ejercicio, dormir bien, tener otros hábitos buenos y evitar la comida chatarra, el sedentarismo, todo eso que va a ayudar muchísimo a tu vida y a tus estilos de vida saludable. También se ha utilizado la manzanilla para tratamiento de heridas, ya que tiene poderes antioxidantes, antiinflamatorios, como un antibiótico natural, pero siempre hay que tener mucho cuidado, puede ser utilizado para heridas superficiales, no se ha encontrado efectos adversos, pero evitar en heridas profundas, porque puede haber alguna sobreinfección, sobre todo porque no se aplica de manera correcta. Lo quinto, sí ayuda muchísimo, por ejemplo, personas que tienen caries o enfermedades bucales, ya que se puede hacer un enjuague bucal de manzanilla y si lo asocias con granada, va a ser un excelente antibiótico natural desinfectante que va a ayudar a mantener tu cavidad oral limpia. Ahora, ¿qué efectos secundarios puede tener la manzanilla? Sucede que algunas personas tienen ciertos tipos de alergia a algunas plantas medicinales, entonces aquellos que tienen alergia alguna, es posible que puedan tener alergia a la manzanilla, así que es mejor evitar porque puede aparecer algún tipo de rash, escosor, picazón, de repente alguna otra manifestación como estornudo, lagrimeo, a veces náuseas, diarreas, etcétera. Entonces es mejor evitar consumirlo en esas personas. Lo otro es que puede haber una reacción más exagerada como la anafilaxia, claro que no hay tantos casos reportados, no he encontrado mucho sobre ello, cosas así muy aisladas, pero siempre hay que tener en cuenta mucha precaución si es que eres alérgico a otra planta medicinal. ¿Quiénes no deberían consumir manzanilla? Mujeres embarazadas, aquellos que utilizan anticoagulantes porque puede interferir con el tratamiento y aquellos que toman ciclosporina, así que antes de consumir manzanilla, si estás dentro de este grupo, consulta con tu médico. Ahora, ¿cómo se debe preparar? Lo ideal es tener la planta completa donde tú tienes la flor y el tallo, lo que vas a hacer es separar la flor, solamente te vas a quedar con la florcita, el tallo lo vas a separar y lo que vas a hacer es dejarlo secar. Una vez que seca, lo vas a guardar por más o menos unos 7 días, luego lo puedes machacar, hacer una especie de polvito, agarrar una cucharadita o cucharadita y media, así como las tazas de té, y ponerla a hervir con tu tacita con agua. El promedio de la cantidad de agua, que son 250 o 300 mililitros de agua, y luego la vas a dejar reposar y la vas a tomar. ¿Cuántas veces se puede tomar al día? Una a dos veces. La puedes tomar después de tu almuerzo, después de tu desayuno, o también después de tu cena, antes de que vayas a descansar, o si gustas, a media mañana o media tarde, pero no exceder de esa cantidad. ¿Qué otras formas existen de manzanilla? También vienen como aceites esenciales, que se utilizan mucho para aromaterapia, para problemas respiratorios, también para la ansiedad, para el estrés. A veces vienen en cápsulas como comprimidos, pero no lo recomiendo mucho porque a veces la concentración es más elevada o viene mezclada con otras plantas que pueden ocasionar alergias o efectos secundarios indeseables. Así que lo mejor es la planta natural. Bueno amigos, espero que esta información les haya gustado muchísimo. De ser así, pulgar arriba, compartan este video con amigos, familiares, con todo el mundo, déjenme sus comentarios que los leo todos. Si quieren un tema de salud en particular, escríbanmelo. Si tiene gran acogida, hacemos un video de ello. También síganme en redes sociales, suscríbanse a mi canal. Y otra cosa muy importante es que si quieren formar parte de mi comunidad, los espero dentro de mi saga Aprende de Salud. Tres maravillosos libros que, si los estudias a conciencia, van a mejorar muchísimo tu calidad de vida. El único sitio donde lo vas a encontrar es aquí, en mi página web, www.ereyelmerluna.com, haces tu pedido y lo recibes en la comodidad de tu hogar. Un fuerte abrazo amigos, los quiero mucho. Nos vemos en una próxima ocasión para hablar sobre temas de salud. Hasta la próxima. Chao.